A raíz de la semana pasada sobre el tratamiento de la prensa del caso Rorro y las Stratwives, una frase resumía todo el absurdo de las acusaciones de que el feminismo quita la libertad de elegir a las mujeres. Aquella frase fue, el feminismo no impone, ofrece. Rápidamente los machistas que salieron a comentar el artículo empezaron a negar la mayor y a comentar que eso no es cierto, que el feminismo impone y mucho. Pues bien, vamos a hacer un repasito para ver qué impone. El feminismo consiguió el derecho de las mujeres a la educación equiparándose con el tiempo al derecho de la educación obligatoria para hombres y mujeres sin excepción. A pesar del logro, aún así durante décadas, las mujeres tuvieron un acceso más complicado, haciendo que muchas no fueran enviadas a estudiar con preferencia de los varones de la casa. Y aún hoy ni siquiera en todo el mundo ese derecho está garantizado. Aún así, la que no quiera estudiar porque adore estar en la casa, puede hacerlo. Nadie impone que se estudie más allá de la educación básica, ni para hombres ni para mujeres. El feminismo no impuso, sino que ofreció el derecho al voto de las mujeres. A pesar de que algunas no lo ejercieran, otras muchas accedieron a una oportunidad negada durante siglos y décadas, solo por ser mujeres. A pesar de ello, aún quedan países donde ellas tienen aún prohibido votar y donde fuerzas ultras, como por ejemplo en Estados Unidos, ya cuestionan públicamente el derecho al voto de las mujeres, como un estorbo. El feminismo no impone, sino que ofrece la opción de que las mujeres no tengan solo una vida destinada al hogar. Este es uno de los componentes fundamentales para que una mujer pueda huir, por ejemplo, en caso de que se dé, de una relación de malos tratos. La que quiera seguir en el hogar puede hacerlo, asumiendo las consecuencias que de ello se derivan cuando pase el tiempo. El feminismo no impuso el divorcio, peleó por él como una opción más para hombres y mujeres para que el matrimonio no fuera ni forzoso, ni una cadena, ni una esclavitud. Esta libertad era aún más necesaria cuando había relaciones de malos tratos que podían acabar en lo que por entonces llamaban crímenes pasionales. Y cuando la mujer huía, era ella la acusada de abandono de hogar y enfrentaba una pérdida de derechos, entre ellos perder la custodia de sus hijos o hijas. El feminismo no impone abortar, ofrece la opción a la que lo necesite por sus circunstancias personales, siendo debidamente informada antes del proceso. Y el feminismo peleó por este derecho porque al final era un asunto de clase. Por muchos principios religiosos o morales, las ricas iban al extranjero a abortar, mientras las pobres morían por intentarlo. Las cifras demuestran que aprobar el derecho al aborto no provocó una ola masiva de estos. De la misma manera que el feminismo no impone acogerse a una baja laboral por la regla, como vendieron hace poco algunos, sino que sirve solo a aquellas que lo requieran y tras consideración médica. El feminismo no impone un modelo puritano de vida ni persigue estar en Olifams o a quien vea pornografía. Solo advierte de la industria que hay detrás, porque no todo es lujo, ni perfecto, ni derechos. Y advierte de las consecuencias. El feminismo, además, junto con fiscalía y organizaciones de derechos humanos, reflexiona y propone medidas para una infancia que consume porno con 8 años y que no está preparada para ello. Y ha denunciado situaciones de explotación y violencia dentro del sistema pornográfico. El feminismo no impone, sino que ofrece la opción de que las mujeres más pobres no tengan que acudir sí o sí a la prostitución como medio de subsistencia. Una ley abolicionista no persigue a ellas, como si haría una ley prohibicionista. El abolicionismo es la puerta de acceso para que las mujeres salgan de un mundo de explotación, crimen y de mayor desigualdad. Y el abolicionismo permite que las mujeres que quieran seguir en ello puedan. Y así podríamos seguir y seguir más y más. Ah, también estuvieron los que dijeron que el feminismo imponía un modo de vida. A ver, yo suponía que no matarme, no violarme, no agredirme, no maltratarme, no acosarme, entra en lo comprensible como una imposición no ya del feminismo, sino de derecho propio humano en sí, por la dignidad, libertad y la vida de las mujeres. Pero se ve que no les molesta cuando esas penas de cárcel son por robos o por accidentes de tráfico. Porque ahí no es el feminismo, es la justicia. Ahí no hablamos de opciones, hablamos de delitos, tras un juicio garantista. Tanto que algunos, por falta de pruebas, quedan libres. Es más, el feminismo ni siquiera obliga a hacer cursos de terapia a maltratadores o agresores, sino que depende hasta de su voluntad. Incluso muchas de esas penas están sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, el feminismo no impone, ofrece. Ofrece una salida para aquellas mujeres que quieran estudiar, que quieran trabajar, que quieran tener voz y voto, que quieran divorciarse, que quieran abortar, que quieran darse de baja por la regla, que quieran abandonar la explotación sexual o que puedan denunciar si un delito se produce. En cambio, el machismo sí que impuso, a lo largo de la historia, leyes prohibicionistas para las mujeres, para que no tuvieran educación, no votaran, no trabajaran, no abortaran, no denunciaran, una política excluyente de la mitad del mundo para garantizarse el privilegio de someterlas, a unas en casa y a otras en el puticlub de turno. Y mucho que queda por hacer. Y aún así, como el feminismo tiene que ser siempre el culpable de todo, se le sigue achacando, que sigue olvidando mujeres, que sigue olvidándose de cuestiones. Y no es eso, es que ante cada una de nuestras propuestas solo encontramos obstáculos. Y solo nos encontramos un machismo y un sistema económico y político que nos impide desarrollar nuestras iniciativas. Esta ha sido la historia y esto han sido los hechos. Y el resto, con todo el ruido que hacen, solo sirven para manipular esa historia. Y otras, muchas, solo podemos agradecer la lucha de nuestras precedentes por darnos la libertad de elegir y sobrevivir.